Hola, buenas noches. Esta que han visto ustedes es la comparsa más veterana del carnaval tinerceño. Los rumberos, quienes el pasado domingo actuaron fuera de concurso en el certamen de comparsas celebrado sobre el escenario de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. En este colorista y rítmico concurso participaron un total de nueve agrupaciones que recibieron naturalmente el aplauso y el calor del público que llenó totalmente los graderíos del recinto taurino. Un espectáculo que duró cuatro horas hasta conocer el resultado de los premios otorgados por el jurado y que en las modalidades de presentación e interpretación quedaron de la siguiente manera. Primero de presentación para la comparsa Los Tamanacos, que lucía en una fantasía denominada Carnaval Goyesco. El segundo premio para los danzarines canarios con un diseño titulado Inolvidables Noches de Broadway. Y el tercero de presentación para los cariocas con la fantasía Oye, Caribe, tú eres el jardín del Edén. Por lo que se refiere a los premios de interpretación, el primero fue para los cariocas, el segundo para la comparsa Sibonay, que precisamente este año hacía su presentación en el carnaval tinerceño, y el tercero para los joroperos. A continuación les vamos a ofrecer las actuaciones de estas comparsas, pero con las excepciones de algunas de ellas que por deficiencias en el sonido del espectáculo nos es técnicamente imposible. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 MAGNADUAL Y para finalizar con este festival de comparsas, les vamos a dejar con la vencedora de esta edición 1987. Los Cariocas, popular comparsa del barrio Santa Crucero de Valle Seco, que bajo la dirección de Fermín Torres, obtuvo además de este primer premio de interpretación, el tercero de presentación. Los Cariocas. Los Cariocas. Los Cariocas. Los Cariocas. Los Cariocas. ¡Qué va a la cara! ¡Oh, sereña! ¡Oh, sereña! ¡Cómo el debo de esta casa! ¡As estrellas! ¡Anaquina! ¡Cállate su lugar! ¡Aquella de cruzada! ¡Cállate la palla! ¡Y mora en el corazón! ¡Aca! ¡Vaya terra sagrada! ¡Y en la glacia! ¡Aquella supercampeana! ¡Oh, sereña! ¡Maravillosa de Chimela! ¡En el que vaya a bordela! ¡Y es mi año de esconderlo! ¡Ve! ¡Aboa no hay en la bomba de la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Qué va a la b portela! ¡Y en la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Y en la costera! ¡Y en la cabella! ¡Y en la cabella! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Evil, alалá! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!